Gerardo Rosas tiene 62 años y nos llama desde Rosarito, Baja California. Desde hace años, cuando mi madre se preparaba para ir a trabajar, yo era un chiquillo y nos enseñó a escucharlos. Y como tuve vacaciones, empecé a recordar y a buscar en internet. No saben cuánta alegría me han dado. ¡Qué gran sorpresa! Aún existen. ¡Qué gusto! Y están en vivo. ¡Qué maravilla! ¿Dónde nos escucha? En Rosarito, Baja California. Oye, este actor está demandado por su hija y ya comprobaron por ADN que es el padre y determinaron una cantidad y no la quiere pagar y rehuye a la acusación. Además, está contrademandando. Dice que dañaron su imagen pública. Pues claro que sí. Pero también sus malos pasos lo han hecho. Pues eso fue lo que lo dañó, no precisamente que la gente lo supiera. Javier López Chabelo está demandado desde 2008 por Leslie, que dice ser su hija, aunque no lo quiere reconocer. Este año, sin embargo, Chabelo perdió el juicio de paternidad tras el examen de ADN que dio como resultado que Chabelo sí es el padre de la joven que ahora tiene 23 años de edad. Demandó al conductor en 2010 por pensión alimenticia, pero el amigo de todos los niños se negó a pagarla. De acuerdo con la información, el juez dictó que debería pagar 27 mil pesos mensuales a la joven, pero le sigue negando el dinero. La defensa pide más, pues argumentan que Chabelo gana mucho más de lo que le hicieron cuentas. Además, los gastos que ha ocasionado Leslie desde su nacimiento hasta la fecha. Pero ya ahorita lo que quiere es dinero. Sí. Que ahorita tiene 23 años. Ya pasó hasta la escuela. Sí. Pero además Chabelo la visitaba. Hay fotografías con ella de niñita y después de adolescente. La visitaba. Sí. Pero fue hasta que llega la mayoría de edad que lo demanda. Ahí la regó porque tú puedes alegar que no tienes conocimiento y no empiezas a pagar hasta que te reportan. Lo que pasa es que se tropezó con un abogado que le dijo, mira, vamos a sacar una buena tajada tú y yo. Y pusieron en marcha este mecanismo que seguramente que va a tener resultado. Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Yo digo versitos y canto canciones y doy consejitos. ¡Jugaré el rey de él! Pues ese es el malvado, el villano, el que se hace loco. Y alega y alega, pero no se le entiende nada. Y contesta Chabelo, pues es que no estoy diciendo nada. No, 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 no. Parece que les está diciendo groserías. No, 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 no. ¿Qué? No, nada. Les va a hacer la acacia en el programa. Me siguen mostrando y me ahogo. No respiro. Ana Farías Cerdeño de Acatepec tiene 50 años. Mario Méndez ha comentado que juega a la lotería. ¿Se ha ganado algún premio sustancioso? Es que yo jugué mucho tiempo y nunca me gané nada. Yo siempre pensaba, cuando me gane la lotería, me voy a comprar mi lavadora, o una máquina de coser, etcétera. Pero nunca me gané ni un peso. Yo creo que si hubiera ahorrado todo lo que gasté en billetes de lotería, me hubiera alcanzado para comprar todo eso y más. Pues sí, sí, a veces juego y he ganado unos premios menores. Nunca, nunca nada importante. Pero sí conozco gente, amigos. No solo una, sino dos veces se han ganado el premio. Entonces dice uno, bueno, la forma de lograr eso es jugando. Preséntame a tus amistades, ¿no? Fácil, me hacen un préstamo. A mí dime dónde compran el billete. Es un japonés, por cierto, el autor del chiste de cómo se dice me robaron mi moto en japonés. Ya no miro mi Yamaha. Es que la acción es la suerte caprichosa. Yo conocí a una persona que dos veces jugó lotería y las dos veces la sacó. Nada más que pasó una situación. ¿Te acuerdas de que existió un músico que se llamó Ray Montoya? Entonces el señor que compraba la lotería habitual le llevaban el mismo número todo el tiempo. Y ese día estaba a punto de iniciarse la lotería y no lo quiso. Por más que se lo ofreció él y no lo quiso. Entonces Ray Montoya lo compró y se ganó el premio mayor. Y luego en Acapulco esta misma persona huyendo un billetero disinció en comprar el billete de lotería. Él no quería, su supuesto dijo cómpralo y se saca el billete. Y se gana la lotería. Están haciéndoles ustedes el caldo gordo a esos rateros de la lotería nacional. Porque en mi familia también se jugó todo el transcurso de mi vida con mi familia. Y nunca se sacaron nada. Y decían eso, compras esperanzas, compras sueños, ilusiones. Exacto. Sobre todo que antes sí era beneficencia. Sí valía la pena el dinero que tú aplicabas en tu boleto. Tenía un bien, un fin benéfico. Y bueno, yo conozco a varios que juegan la lotería y no es la esperanza del premio, sino el transcurso de entre que compras el boleto y sale el resultado, tú ya pensaste todo lo que puedes lograr con tu boleto. Sí, como el gato de Schrödinger, en un estado de riqueza, no riqueza. Exacto. No. 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 No.